Encontré a mi salvador Encontré a mi redentor Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Encontré la salvación Encontré paz interior Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Quiero conocerte más A tu lado quiero estar En la cruz hay libertad Mi Jesús tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo Mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón Lo voy a cantar, lo voy a gritar Jesús es mi fiel amigo Encontré a mi salvador Encontré a mi redentor Sé que dentro del castillo Encuentro la verdad Quiero conocerte más A tu lado quiero estar En la cruz hay libertad Mi Jesús tú eres mi mejor amigo Mi Jesús tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo Mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón Lo voy a cantar, lo voy a gritar Jesús es mi amor Jesús es mi fiel amigo Mi Jesús tú eres mi mejor amigo Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Mi Cristo Siento que estás dentro de mi corazón Lo voy a cantar, lo voy a gritar Jesús es mi fiel amigo